FOTIA anunció que prestará mucha atención a la posible venta de dos ingenios que pertenecen a la firma TANOR. Por esta zafra que ya prácticamente está finalizando, no es para preocuparse, simplemente es un anhelo, una versión de la venta del ingenio Concesión y el Marapa. Casualmente anoche viajó el secretario general adjunto de la FOTIA a Buenos Aires para reunirse con las autoridades del ingenio de ATANOR y tomar de mayor conocimiento de la venta de los ingenios. Pero también nos debemos imaginar que ese ingenio, lo que están solicitando ellos son 200 millones de dólares. Creo que es una inversión que no cualquiera de acá de Tucumán la puede llegar a hacer. Y si vienen inversores de afuera, lo que ellos están solicitando son garantías reales para poder llegar a hacer la operación. Así que nosotros consideramos que eso va a llevar su tiempo, tiempo, pero siempre hay que estar atento a todo esto. Principalmente lo que nos interesa a nosotros, cuál va a ser el final y la situación de los trabajadores. Y bueno, eso vamos a ir viendo con el pasar del tiempo, a ver cómo se van dando las cosas y cuáles van a ser las obligaciones en caso de que se llegue a hacer algún tipo de operación con el ingenio. que nosotros consideramos que eso puede estar terminado en caso de que se logre conseguir algún interesado en el 2017, 2018, recién podría estar terminado eso.